Hola, soy Jaime y yo soy Aria y somos los exploradores de las escrituras. ¿Recuerdan a Enoch, del que hablamos la última vez? Sí, era un profeta que pensaba que no era muy bueno hablando. Pero luego enseñó y ustedes nos dijeron que sus palabras cambiaron el mundo. Enoch fue un profeta poderoso y un hombre justo. Él vio una visión donde habló con Dios cara a cara. Enoch vio muchas obras de Dios, vio cómo estaban todos siendo personas malvadas. Dios lloró cuando vio el odio y la maldad de muchos de sus hijos. ¿Dios lloró por nosotros? A él le entristece ver cuando la gente elige la maldad. Nos ama a todos y quiere que volvamos a vivir con él algún día. Y entonces Enoch también vio en su visión que Jesús vendría, moriría por nosotros y resucitaría, para que todos pudiéramos tener la misma oportunidad. Enoch fue y enseñó a la gente estas cosas. Él lideró a los que creían en sus palabras. Enoch era tan poderoso, siendo un profeta, que aun cuando sus enemigos vinieron para luchar contra el pueblo de Dios, las montañas se movieron, los ríos cambiaron su curso, y la tierra tembló. Las palabras de Enoch fueron tan poderosas que todas las naciones le temían. Pero Enoch era un hombre de paz y los que le siguieron fundaron una ciudad. Es una ciudad muy famosa. ¿Alguna idea de cómo se llama? ¿Jerusalén? ¿Saraemla? Esas son algunas buenas suposiciones. Pero se llamaba Sion. Sion es una ciudad que ustedes probablemente han escuchado mucho hoy en día. Sí, ¿qué hace a Sion tan especial? Sion era una ciudad llena de gente que estaba haciendo todo lo posible para seguir los mandamientos de Dios. La perla de Gran Precio nos enseña que tenían un corazón y una mente. Habitaron en justicia y además no había pobres entre ellos. Suena como un gran lugar para vivir. Sí que lo fue. Era tan buen lugar que de hecho toda la ciudad fue llevada al cielo. Por eso es posible que escuches a la gente hablar sobre cómo estamos tratando de ser como la gente de Sion. Queremos ser tan buenos y justos que tenemos un corazón y una mente. Nuestro objetivo es vivir como Dios quiere, para vivir como el pueblo de Sion.